Muy buenas gente y bienvenidos a un día más a un rato de Xulato Y aquí vamos con las aventuras de Aloy en Horizonte Zero Dawn Matando a unos autos mecánicos, descubriendo lo que pasó en las guerras anteriores Recordaros que estos son los estantos del canal morado Donde podéis seguirnos abajo está en la descripción Y ahora sin más dilación de otro vídeo ya disfrutarlo ¡Hasta ahora! Pues venga, vamos a continuar y nos vamos a poner los puntos de talento Y nos los vamos a poner aquí en manitas A poder quitar las cosas de lo que hemos puesto Entonces vamos a ver Que nos cuentan en este Cada observatorio tiene su historia Día 5 de altura poca mierda Los enjambres grises fueron teloneros de los tortugas La noche que caí inconsciente O eso ponía en el informe policial Tenía 15 años Dos días después, cuando me desperté en el hospital Lo primero que vi fue tu cara Pues vale Hostia, un galopado Ay, vamos a ver si los podemos Vamos a ver si los podemos Olé Ah, vámonos Ahora a dónde nos vamos Bueno, vamos a irnos ahora Figura Banu, flor de metal Es que ahí aún falta mucho A ver, inventario Objetos especiales Poderno de bitácora Objetos especiales ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ah, ahí está Adivinados Coño Esto Me han matado ya Dos bichos sin darme cuenta Recursos Me han matado ya Me han matado ya Me han matado ya Me han matado ya Hay un montón, eh No, mi pobre caballo Me lo van a matar Lo peor de los cosechadores estos Es que te roban los objetos Me han matado ya A ver, a ver quién gana Me han matado ya Para ellas Pero de calle Me han matado ya Estoy preparado Me vas a robar a mí Mis materiales Bien Quieto Madre mía Vaya masacre que hemos hecho En un momento Ni tan mal Pero mi pobre caballo Pero mi pobre caballo Me han matado a mi pobre caballo Que le han robado las cosas Vale, entonces A ver Misiones Bueno Vamos a hacerse ¿En serio? Por ahí es el camino más rápido No, esto ya no solo No, esto ya no solo Creo que lo más rápido es coger el teletransporte aquí Aunque tampoco ha avanzado mucho Aunque tampoco ha avanzado mucho Desde luego No se puede Es que sifire Está en busca O sea, miedo Hola Hola Cuarto O sea, quiero Uno de los caballos es que saben corriendo, no se quedan a avisar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que voy a hacer es que no voy a poder pasarte activamente Aún un poquito más lejos Déjame que no te estoy haciendo nada aquí Yo solo quería pasar sin provocar ningún conflicto Por ahora debo apartarme de su camino ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué camino es este? ¿Qué es esto, tío? ¡Suscríbete al canal! Con calma, en silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Eso ha traído su atención! ¡Mio! ¡Ahí me meto! ¡Venga! ¡Aquí! Si solo estaba matando un cangrejo Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo Te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente algún día hay que tener de fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto A salvo Pero por unos minutos Los askos ¡J calorie en otra escenaortic! Paístas ¡A salvo! ¡Bienlicht de ganas! ¡J ! ¡Suscríbete! 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 Si es que no veas la cantidad de cangrejos que han salido en un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la bolsa de un "'garrillo' de fuego! ¡Uy! ¡Un chatarrero! ¡No lo he visto, no! Me ven aquí… por fin me están saliendo bien no perfecto pero al menos donde está que me falta Aquí había otra Necesito de curación Lo guardaré para el camino Cuida con los toros Puedo salir de esta No podemos salir de esta Yo solo quería matar a un toro Y de repente he visto que han salido por ahí unos cangrejos también Tía loco No podemos salir de esta Y aún queda alguno por ahí Dándome el culo Ya como queda un cangrejo ahí Pues venga vamos a hacer una pausa y ahora lo matamos Bueno, sed felices, hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!